Hola, queridos amigos del videoblog. Bueno, hoy tengo que hablar de la noticia de la semana, la noticia que he destapado de Infolibre, sobre ese fondo de pensiones de los europarlamentarios gestionado por una SICAP en Luxemburgo. Yo no sé mucho de economía, pero el tema me parece algo feo. Es decir, llevarse el dinero a un sitio donde pagas menos impuestos para no pagar más aquí en el país donde eres y tal. No sé si es exactamente así, porque no sé mucho de economía, pero suena feo. Suena tan feo que de hecho Willy Mayer ha dimitido de su cargo. Es verdad que Willy Mayer hace campaña contra las SICAP y Montoro y Cañete por su parte no, por lo tanto no tendría por qué hacerlo. En cualquier caso, yo no quiero analizar esto desde el punto de vista económico, que ya hay gente que sabe mucho de economía y lo ha hecho, sino desde el punto de vista filosófico. Para mí, el problema no es que la gente intente pagar cuanto menos dinero mejor de su dinero, porque creo que todos los hombres llevamos un gollum dentro. En el fondo todos llevamos un montoro dentro. Lo que pasa es que unos luchan más contra él y otros menos. Pero todos queremos acumular, queremos tener lo nuestro y darle poco al de al lado y que se joda porque se lo tendría que haber ganado. Y ese punto miserable lo tenemos todos los hombres. Incluso te viene bien a veces para sobrevivir en este mundo un poco salvaje. Pero yo creo que la política es el arte de crear un marco, un mundo, donde primen los valores del hombre, no su parte más miserable. Entonces, por ahí yo creo que el problema no está en que la parte más miserable de unos políticos haya hecho que lleven su dinero a Luxemburgo. El error está en permitir que exista Luxemburgo. Yo creo que ahí es donde hay que poner el foco. Porque siempre va a haber una parte miserable dentro de nosotros que diga, pues, si esto se puede hacer y es legal, voy a aprovechar y por aquí me saco unas perrillas. Esto siempre lo va a haber. Somos también esa parte perversa. Pero no deberíamos permitir que existan paraísos fiscales como Luxemburgo. Porque si no, eso sería tanto como, qué sé yo, inventarnos un carril, ¿no? Un cuarto carril en la autopista, solo para gente con mucho dinero, donde los conductores puedan ir borrachos y drogados y a la velocidad que les salga de los cojones. Solo podrían utilizarlo gente con mucho dinero. Y estaría ahí. Y sería legal. Pero sería feo. Y traería consecuencias negativas porque como hemos visto con esta crisis, muchas veces lo que ocurre en el carril de los ricos acaba perjudicando a los carriles de los pobres. Entonces, así como no tenemos un carril exclusivo para ricos donde puedan ir borrachos, drogados y a la velocidad que quieran, no deberíamos permitir que los ricos pudieran llevarse el dinero a paraísos fiscales, entre otras cosas porque vuela de aquí y obliga al gobierno a hacer lo que hizo hace unos años. Es decir, aprobar que las SICAPs pagaran poco porque con mucha lógica decían, si no, se irán a Luxemburgo. Hay una solución. Que no exista Luxemburgo. Que todos tengamos las mismas reglas de juego. Y luego ya hay, aunque tengamos esta parte miserable, humana, que no nos podemos arrancar, pues ya buscaremos la forma de convivir. Porque la política tiene que crear no un mundo a nuestra medida, sino un mundo que nos obliga a estar a su altura. Y a lo mejor me he puesto muy filosófico, así que me voy a tomar algo a ver si se me pasa. Os dejo con mis neutrinos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.